El ritmo se lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper todas las vidas Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Todas las vidas se mueven, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene La música los tiene fuerte bailando y se baila así ¿Y dónde está mi gente?